Así, hueca Esto, esto, esto Vuelas para ti, vuelas para ti, vuelas para ti, es el sabor de mi vida No lo bailes mamachita Cándalo Rosy, cándalo Y dice así, así Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era igual a eso Jurabas que tú me amabas Mentiras, todo era igual a eso Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era igual a eso Jurabas que tú me amabas De mentiras, todo era igual a eso Decías que eres mejor manigar De pura mentira, igual que nadie Se besaba sus labios hasta llorar Mentiras, todo era igual a eso Decías que eres mejor manigar De pura mentira, igual que nadie De pura mentira, igual que nadie Se besaba sus labios hasta llorar Mentiras, todo era igual a eso Decías que me querías Decías que me amabas Pero todo fue una mentira Mentiras, mentiras, mentiras y amor Cambria Rosy El amor, el cariño que tengo Es sincero Es pura mentira No lo crees a la gente Solo sabes valorar Solo sabes engañar Porque la gente de civiliza nos quiere matar nuestro amor No sabes lo que nos queremos Eso, 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 eso Eso, eso Sigue, sigue, sigue Decías que me querías Pero todo era mentira Pero todo era mentira De donde iba a imaginar Era corazón Y ahora como dicen Mentiras, que tú me querías Pero mentiras, todo era corazón Cura más que tú me llamabas Mentiras, todo era igual a eso Decías que tú me querías Pero mentiras, todo era igual a eso Cura más que tú me llamabas Mentiras, todo era igual a eso Decías quererme con vanidad De pura mentira Igual que nada Cazaba sin labios Hasta llorar Mentiras, todo era igual a eso Mentiras, todo era igual a eso Eso piensas tú, Rosy Eso piensas tú, Rosy Decías que no eres igual a vanidad De pura mentira Igual que nada Cazaba sin labios Hasta llorar Mentiras, todo era Juan Los chines que no eres igual a vanidad Es normal Sí es todo mentira No, Rosy Garazón Sigue lo haciendo Sigue bailando Sigue lo haciendo Sigue bailando Para corazoncitos ¡Voy, luce, 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 luce! ¡Adiós, Manta! ¡Oye, Manta, Rosy! ¡Nada más! ¡Y dice! Decías que tú me querías Pero mentiras a todos eran iguales Pura voz que tú me llamabas Mentiras a todos eran iguales Decías que tú me querías Pero mentiras a todos eran iguales Pura voz que tú me llamabas Mentiras a todos eran iguales Decías que tú me llamabas De pura mentira igual que nadie Besaba en sus labios hasta lloraba Mentiras a todos eran iguales Mentiras a todos eran iguales Decías que tú me llamabas De pura mentira igual que nadie Besaba en sus labios hasta lloraba Mentiras a todos eran iguales Yo lloraba por favor, maldita traicionera, ahora que dices, y vamos pasando, eso, zapatiedito, 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 rompe los tacos, rompe los tacos. Mujeres de arriba, mujeres de arriba, gáñale, 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 ya no mueran los balones, las mujeres estamos ganando. Y no metan los balones, y no metan los balones, así, 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 así. Y sigue, sigue, y esta canción dice así para ti, para ti huercas, con sentimientos, ajá. Noche de luna era, ajá, aquel momento, me ando a vos cosas lindas, quiero oírlo otro. Noche de luna era, ajá, aquel momento, me ando a vos cosas lindas, quiero oírlo otro. Ajá, ¿y cosas? Háblame con cariño, háblame despacito, para ti no me gusta, que me llames, te gusta. Ajá. Y háblame con cariño, háblame despacito, para ti no me gusta, que me llames, te gusta. Aquella noche. Aquella noche. Que me llame con cariño, y te gustó, y quiero oírlo otra vez. Ajá. Es, es, eso. Y sigue basando, 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 basando. Salvó la jalana. Y esto te dice así, 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 así Salucha, salucha Noche de luna era aquel momento Ya me voy por estas vistas, quiero oírlo Noche de luna era aquel momento Ya me voy por estas vistas, quiero oírlo Noche de luna era aquel momento Llámame con cariño, háblame despacito Para si no me gusta, que me llame este cosito Llámame con cariño, háblame despacito Para si no me gusta, que me llame este cosito Llámame con paciencia Llámame con paciencia Para ese apuro, yo así Veste, 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 veste Y una vueltecita y otra vueltecita Y otra vueltecita y otra vueltecita Vueltecita, vueltita, 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 vueltita ¡Eso! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Y una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue ¿Para qué llorar? ¿Para qué cumplir? Por un amor que se va Si ha dicho, dice, si uno se va, otro mejor vendrá ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Por un amor que se va Si ha dicho, dice, si uno se va, otro mejor vendrá ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Por un amor que se va ¿Para qué sufrir? Por un amor que se va Otro mejor vendrá Otro mejor vendrá ¿Por un baraví, cómo, 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 cómo... Me enamoré alguna vez, intentando recuerdo en mi corazón Antes lloré por un amor, recuerdo en mi corazón ¿Cómo, cómo, cómo? Me enamoré alguna vez, intentando recuerdo en mi corazón Antes lloré por un amor, recuerdo en mi corazón Me enamoré, me enamoré de tus ojitos, me enamoré Me ilusione, me ilusione, a ti chiquillo menos Me enamoré, me enamoré de tus ojitos, me enamoré Me ilusione, me ilusione, a ti chiquillo menos 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 Todos se pillaron, y en las palitas se arrojó Y sigue, 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 sigue ¡Váganse, gracias, gracias! Me ilusione, me ilusione, a ti chiquillo menos 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 Sigue, 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 Anoche yo te pedí, que tú no me quisiste dar, ojalá que se te gusta y no lo vuelvas a sufrir. Anoche yo te pedí, que tú no me quisiste dar, ojalá que se te oxida y no lo vuelvas a sufrir. Anoche te pedí y no me quisiste dar, ojalá que por mí orgullosa. No sé, a ti te pedí, que tú no me quisiste dar, ojalá que se te oxida y no lo vuelvas a sufrir. Anoche yo te pedí, que tú no me quisiste dar, ojalá que se te oxida y no lo vuelvas a sufrir. Anoche yo te pedí, que tú no me quisiste dar, ojalá que se te oxida y no lo vuelvas a sufrir. ¡Sol! 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 Esta canción para todos los cachudos ¡Allá! ¡Y para los cachudos también! Yo soy la vaca, que tú eres el perro Quieras o no quieras, eres cachudo ¡Allá! ¿Cómo acabó? Yo soy la vaca, tú eres el perro Quieras o no quieras, eres cachudo ¡Ah! ¡Tú te dejas, chula! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Para ti, machuquilado! ¡Arriba, cerveza! ¡Arriba, cerveza! ¡Salud, salud, salud! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, machuquita! ¡Y apanto, y apanto, y apanto! ¡Ahí está la familia, baila, 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 chiquillo! ¡Gosa, goza, 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 mi amor! ¡Baila, baila, 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 chiquillo! ¡Gosa, goza, 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 mi amor! ¡Una vuelticita a tocar! ¡Y otra vuelticita a bailar! ¡Una vuelticita a tocar! ¡Y otra vuelticita a bailar! ¡Y dice! ¡Baila, baila, baila, chiquillo! ¡Gosa, goza, 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 mi amor! ¡Baila, baila, baila, chiquillo! ¡Gosa, goza, 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 mi amor! Una vueltecita a tocar y otra vueltecita a tocar Y una vueltecita, y otra vuelte Y otra vueltecita, y otra vueltecita, y otra vueltecita ¿Quién quiere ver? ¿Quién gana? ¿Las mujeres o los varones? Varones, mujeres, varones, mujeres ¿Dónde están los varones? ¡Los mazos! Una vueltecita a tocar, y otra vueltecita a tocar Una goza me thirdo, una voltecita pa' ya Una voltecita pa' ya Una goza me thirdo, una goza me thirdo Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá Baila pollera, baila pollera, baila pollera Baila pollera No hay nada de pollera ahí ya No veo, te veo Baila, 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 baila Baila, 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 baila Qué bonito Saludos para la familia Chiquián y para la familia Bailón Salud, salud Gracias, familia Bailón Amigo Ronald Chiquián, ¿dónde está? Para Ronald Y para todos, su linda familia Ronald Ahora